bien con respecto a la evaluación la prueba 1 tenía el valor de 15 puntos vamos a dejarla como 15 puntos la tarea 1 tenía un valor de 3 puntos vamos a subirla a 5 y algo similar va a ser con lo de la segunda unidad la prueba 2 van a ser 15 puntos y la tarea 2 van a ser 5 puntos o sea que en total ahorita llevamos 60 puntos de los 40 restantes vamos a tener que hacer un un examen permítame que no sé porque esto está tan sensible vamos a tener que hacer un solo examen de lo que nos queda o de lo que vamos a ver en estas semanas y eso con un valor de 30 puntos a ver no, cierto serían 50 son 30 aquí a ver, a ver serían 40 puntos entonces nos faltan 60 ok cierto entonces sí, cierto estaba sumando mal ok saben, ya voy a volver a explicar a ver básicamente las evaluaciones que nos quedan van a hacer un examen y pues una tarea básicamente de los temas que vayamos a comprender en esta última unidad por decirlo así entonces va a ser un solo examen que en este caso vamos a tener que hacer de van a ser 45 puntos en relación a las tres pruebas que quedaban y una tarea entonces de 15 o sea que básicamente vamos a juntarlo todo en una sola evaluación y en ese sentido los contenidos también van a ser un poco reducidos puesto que solo vamos a disponer prácticamente una semana para cada uno entonces más o menos la estructura es lo que nos faltaba lo vamos a condensar en una sola evaluación la exposición final que tenía pensada va a ser absorbida por las tareas y básicamente esa es la única modificación las tareas son absorben prácticamente el peso de la exposición que vamos a hacer y lo de las pruebas simplemente las tres que nos quedaban pendientes se juntan en un solo examen y vamos a ver pregunta Luis que bueno entonces ya con casos particulares pues lo vamos a resolver en particular si no la pero las notas yo ya las voy a tener puestas en el campus en la brevedad posible con respecto a la pregunta de de Roxanne que dice la tarea sería un poco más larga sí definitivamente esta tarea va a tener un poquito más de ejercicios por lo cual yo espero tener la lista esta semana ya para que ustedes tengan dos para trabajar entonces con respecto a eso sí y bueno con las notas en esta semana vamos a y vamos a estar ya libres de eso como las últimas dos no había ningún tipo de actividad académica entonces todavía está pendiente entonces no de momento esta es la perspectiva las notas ya van a estar listas esta semana ya va a quedar todo definido y eso principalmente de aquí no sé si hay algo que todavía quede pendiente la fecha del examen bueno no la he calendarizado como tal pero pienso que una buena fecha podría ser el 14 de diciembre y hacer reposición el 16 o el 17 sí siempre siempre habría reposición para la reposición habría que ponderar puesto que como las evaluaciones tienen diferente peso tendría que ser un porcentaje o sea no van a ser la reposición exactamente de la nota más baja sino del porcentaje de nota más bajo si usted sacó 5 de 15 por ejemplo eso es el 33% y si en el último examen usted tiene 30 de 45 eso correspondería a 66% entonces tendría que ser de la prueba 1 entonces esos detalles técnicos los vamos a afinar un poquito más adelante con respecto a la reposición pero si van a haber y con respecto a la reposición simplemente tiene que ser en la última semana es decir en la semana del 14 al 17 máximo a 18 ok entonces ya con respecto a la fecha podemos ir recordando en la medida todas las clases hagan su reprogramación y nosotros y ustedes ya tengan ya una perspectiva de este día va a caer va a caer examen de tal clase entonces para no para hacer que no choquen entonces solamente tiene que ser en esa última semana la reposición y yo pienso que el tercer parcial bueno lo que vamos a llamar ahora tercer parcial va a ser el 14 el lunes 14 de ahí la reposición la podemos ajustar según como queden todos y ah por cierto solo ocupo hacer esto que no sé si todavía hay alguna consulta ok la pregunta de Luisa es importante vamos a intentar cubrir todos los temas pero soy consciente de que no se va a poder hacerlos todos entonces lo que vamos a hacer es que los temas que yo considero que son fundamentales esos tenemos que verlos sí o sí y los que vayan quedando un poco más rezagados o mejor dicho los que los temas que a final de cuentas no se utilizan tanto por decirlo así en las clases que surgen a partir de esta eso vamos a dejarlos mejor un poquito por fuera igual puedo dejarles yo lecturas extra clase por si les interesa saber sobre los temas que faltaron entonces vamos a intentar cubrir todos los temas pero ya de entrada sé que hay alguno que otro va a quedar fuera entonces no sé si todavía hay alguna pregunta bueno solo repetir a los demás que entraron porque hay unos que entraron hasta después que les mostraron una circular de la vicerrectoría académica que dice que si usted desea retirar la clase usted lo puede hacer libremente en la página de registro pero que los las notas de reprobado abandonó o NSP no van a afectar el cálculo del índice así que los insta prácticamente a que la nota de la clase no sea un motivo para cancelarla sino si realmente usted ya no no puede seguir con la clase eso en esta semana voy a tenerlo todo listo de hecho voy a intentar de que una ya salga hoy y la otra probablemente mañana pero igual no quiero decir exactamente el día para evitar estar haciendo las preguntas pero sé que les tengo pendiente eso y que les he estado fallando con la fecha así que les pido una disculpa por el caso pero voy a salir de eso lo más pronto posible eso todavía no lo tengo claro tenemos que irlo definiendo en el camino sobre todo creo que lo más importante de hoy va a ser el puntaje y la fecha ya luego vamos a ir ultimando detalles ok entonces no sé si hay alguna pregunta más o podemos comenzar entonces con la tercera unidad creo que Daniel tiene una pregunta o bueno sería algo que podría considerar depender de repente si modifico un poco la tarea que no sean puramente ejercicios si le añado ahí por ejemplo las lecturas de los contenidos que no vamos a alcanzar a cubrir podría dejarlo 40-20 pero como le digo eso todavía lo tengo que definir en la medida o en la marcha pues porque aquí estamos prácticamente viendo cómo sale y sobre la pregunta de Helen es necesario es necesario la sección 2.5 sea leída perdón la 2.4 y la 2.5 sea leída aunque no se evalúe porque ya van a ver incluso hoy si es posible que la vamos a estar utilizando entonces por decirlo así una primera tarea para hoy sería hacer esa lectura de la sección 2.4 y la 2.5 si bien en detenimiento hay una comprensión ok bueno y solo como comentario para que no se sientan demasiado abrumados con la tercera unidad debo comentarles que lo que vamos a ver en esencia es teoría de conjuntos dentro de la cual nosotros vamos a analizar que es un conjunto las nociones básicas operaciones entre conjuntos y una operación bien importante que es el producto cartesiano nos va a permitir a nosotros definir nuevos objetos que se llaman relaciones funciones y unas que llamamos nosotros funciones entonces prácticamente en este en esta unidad van a estar bastante conectadas las los temas y sobre todo la parte de funciones va a ser bastante conocida por ustedes porque ya se analizó un poquito sobre funciones solo que aquí lo vamos a ver desde un desde una perspectiva un poco más abstracta vamos a entender realmente cómo son las funciones y del capítulo 4 vamos a enfocarnos sobre todo en las primeras dos secciones que corresponden a inducción matemática y definiciones recursivas y la razón por la que tenemos que ver esas secciones sí o sí es porque son parte de las demostraciones matemáticas y en esta unidad el objetivo fundamental es que aparte de los contenidos vayamos desarrollando la competencia de realizar demostraciones en matemáticas entonces la parte de los cuantificadores no va a estar expresamente evaluada por sí es decir no voy a agarrar un ejercicio de la sección de cuantificadores para evaluación sino que dentro de los ejercicios de conjuntos van a haber cuestiones de cuantificadores que vamos a tener que utilizar y pues veo conveniente empezar ahora con el contenido para ir avanzando la pregunta de Christian es sumamente interesante porque es lo que realmente quiero lograr resumir en estas tres semanas de clase que tenemos que si nosotros vamos a lograr realmente cumplir los contenidos que esta clase que esta clase ofrece para las que vienen después de esta y la respuesta es que sí con lo que vamos a ver en esta tercera unidad es lo que me voy a enfocar entonces es conveniente que aprovechemos los 30 minutos que probablemente nos quedan de clase para introducir por lo menos el primer tema entonces como les venía comentando el primer tema corresponde a teoría de conjuntos que como referencia están en el capítulo 3 y pues hoy vamos a ver las nociones principales sobre conjuntos y subconjuntos primero primero hacer el comentario de que conjuntos ya es algo que nosotros hemos estado familiarizados con es decir nosotros ya hemos hablado de conjuntos anteriormente de hecho en 110 cuando nosotros estudiamos sobre intervalos y operaciones con intervalos realmente estábamos tratando esos intervalos como conjuntos y van a poder observar ustedes que las mismas operaciones que hicieron con intervalos antes las operaciones de unión intersección diferencia complemento todas esas operaciones también van a estar generalizadas aquí en este apartado de conjuntos y entonces pueden ver este tema como una extensión de lo que habíamos visto ahí lo que sucedía antes será que los intervalos son una especie de conjunto de hecho no son una especie son conjuntos y subconjuntos de los números reales aquí pues por conjunto lo que vamos a entender es lo siguiente entonces por conjunto vamos a entender como vamos a entenderlo como una colección de objetos distinto vamos a decir bien definida una colección de objetos si bien definida ahora esto como definición es un poquito ambivo porque bueno el conjunto es una colección de objetos bien definido pero qué es una colección entonces alguien podría decir bueno una colección es como un conjunto de cosas entonces ahí entra como una especie de bucle por decirlo así porque estamos saltando de una en otra pero esta no es como tal una definición precisa esta es una noción intuitiva de hecho para poder definir concretamente qué es un conjunto hay libros enteros de maestría que hablan específicamente de teoría de conjuntos donde hacen toda una discusión sobre cómo poder definir realmente un conjunto de manera que no nos conduzca a paradojas entonces definir conjuntos no es algo sencillo así que vamos a manejarlo sobre todo a nivel intuitivo que es como una generalización de lo que hemos estudiado con intervalos en 110 entonces lo importante es que sean bien definidos en el sentido de que si yo tengo un objeto puedo decidir si está o no en el conjunto a eso se refiere con bien definido que yo pueda decidir si el objeto está o no en el conjunto es como cuando teníamos proposiciones una proposición es una oración que yo puedo decir si es verdadera o falsa entonces por ahí más o menos va un conjunto va a ser una colección de objetos de objetos está bien definida entonces los objetos yo puedo decir si están o no en el conjunto eso es lo principal pero resulta que a esos objetos les ponemos un nombre característico y es el nombre de elemento entonces los elementos son objetos que pueden o no pertenecer a un conjunto entonces esto también es una especie de definición que nos deja un poco en el aire por decirlo así porque entonces cuáles son realmente esos objetos que pueden pertenecer o no entonces para evitar cualquier tipo de de problemas vamos a requerir de algo permítanme permítanme pendiente entonces vamos a ver estábamos platicando de que necesitábamos la noción de universo que pues es básicamente donde nosotros nos enfrascamos para poder hablar de conjunto de manera libre es decir es por decirlo así la colección de todos los elementos considerados entonces en este de este universo es de donde nosotros vamos a estar sacando cosas y aunque parece que es la misma definición de un conjunto es un poquito más general porque básicamente o en el lenguaje correcto es que este universo en realidad es una clase de objetos y esa clase es diferente de los conjuntos porque tiene otras propiedades pero no es parte de la discusión básicamente aquí en lo que nos centramos es que hay un universo donde nosotros podemos tomar cosas esas cosas son elementos y esos elementos forman conjuntos entonces es básicamente la idea general ahora ahora un poco de la notación que vamos a estar utilizando aquí es que vamos a escribir que vamos a escribir esto que se leería a minúscula pertenencia a mayúscula para decir que el elemento a pertenece al conjunto a mayúsculo y la negación de esto vamos a escribirlo así a no pertenece a entonces esto es para decir que el elemento a no pertenece al conjunto a o sea que tenemos prácticamente aquí va intrínseco que los elementos los vamos a denotar con letras minúsculas y los conjuntos con letras mayúsculas y la este símbolo que es como una es es para denotar pertenencia ahora con respecto a los conjuntos hay diferentes formas de declararlos y pues vamos a estar utilizando cualquiera de ellas en los tratados de esta unidad el primero y el más sencillo es declararlos por extensión esto básicamente es enumerar todos los elementos dentro de llaves tengo el conjunto a que es igual a el conjunto de estos números esto pues es un conjunto y le llamo a es el conjunto de los números 1, 2, 3, 4 y 5 y así sin más es como puedo declarar yo un conjunto diciendo cuáles son sus elementos y si voy a subir la clase y luego de esto y la otra otra forma de declararlos es por descripción lo cual sería escribir el conjunto a pero describirlo es decir con palabras es el conjunto de enteros positivos menores que 6 eso sería una forma de describir este conjunto son los enteros positivos que son menores que 6 entonces correcto la la forma de declaración por extensión es enlistar todos los elementos que hay en el conjunto lo importante aquí es que tienen que estar todos y como vamos a ver dentro de poco hay veces que no podemos enlistarlos todos entonces tenemos la forma de declararlos por descripción que simplemente decir en palabras qué es lo que debería de ir acá adentro lo importante es que lo que vaya aquí sirva completamente para definir si en este caso un número está o no en el conjunto A aquí estamos tomando por suposición de que nuestro universo es el conjunto de números posibles pero de eso ya vamos a platicar otra forma de declararlos es por comprensión que esta es la más común en matemática junto con la primera que es que aquí yo voy a decir que este conjunto son los X tales que X es un entero y 1 es menor igual que X menor igual que 5 entonces esta forma de comprensión siempre va en dos partes una primera parte donde aquí es que colocamos más o menos la forma de los elementos del conjunto en este caso son los X lo que yo sea que vaya a llamar X esos son los que van a ir ahí luego el símbolo de talque y luego tenemos una especie de descripción por decirlo así pero en términos de el número o el objeto X entonces las propiedades que tiene que cumplir es que X es un número entero y que 1 es menor igual que X menor igual que 5 es decir que está entre 1 y 5 inclusive entonces las tres formas son son las que las diferentes que podemos hacer para describir este conjunto que está aquí entonces por ejemplo si yo considero que mi universo es simplemente esto de aquí si este es el universo de los números enteros positivos liga aquí sólo vamos a estar utilizando corchetes o podemos utilizar paréntesis bueno técnicamente aunque quizás no los estoy dibujando bien lo que estamos utilizando aquí son llaves para enlistar los conjuntos entonces cada una de estas son llaves gracias perdón y vean que aquí hay una situación que no hemos evidenciado del todo y es que aquí aparentemente los estoy listando todos pero si estos son los enteros positivos me falta una infinidad todavía por colocar así que simplemente le coloco tres puntos dejando la suficiente información para que uno pueda deducir cuáles serían el resto de los objetos a partir de los primeros entonces si yo considero ese universo yo tomo el conjunto A descrito por lo siguiente o mejor dicho que por extensión sería igual a esto tenemos esta lista que es 149 y así sucesivamente y terminando en 64 y 81 que pues no es difícil de ver que son los cuadrados de los números enteros positivos 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado hasta 8 al cuadrado y 9 al cuadrado entonces este lo puedo escribir por comprensión de la siguiente manera aquí voy a colocar los x cuadrados tales que x está en el universo u y x cuadrado es menor que 100 aquí podría haberlo escrito diferente puede haber escrito x menor que 10 también sería válido simplemente es una opción y otra posibilidad es escribirlo así los x cuadrados que están aquí que están en el universo tales que x cuadrado es menor que 100 ok sólo déjenme no si de hecho aquí para escribirlo de esta manera hay un hueco que el libro no no aclara y es que si yo lo dejo así como está x cuadrados que estén en 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 el universo de enteros positivos tales que x cuadrado sea menor que 100 deja un hueco y es que si yo tomo x perdón si yo tomara x igual a raíz de 2 entonces x cuadrado sería igual a 2 que al mismo tiempo es menor que 100 eso significa que este número cumple la condición que yo le pongo acá pero no es el que yo me refería originalmente así que definitivamente hay un problema aquí y el problema está en que sí básicamente en que está incorrecto ese sería el único problema que esta forma de colocarlo está incorrecto de hecho no veo una forma de modificarlo que no sea incluir de nuevo esto de aquí correcto esa sería la forma de corregirlo es que los x pertenezcan a los enteros positivos que es lo mismo que tengo aquí x pertenece a u entonces prácticamente no no vamos a quedar únicamente con esta forma de describirlo porque este es incorrecto este lo había anotado del libro pero revisándolo no es correcto ok y ahora en el inciso b consideremos el conjunto dado por 2 4 6 8 y así sucesivamente hasta el infinito esto claramente es el universo de los números perdón es el conjunto de los números pares que esto yo lo puedo escribir de esta forma puedo escribirlo como 2 por k tal que k está en u así yo puedo describir perfectamente todos los números que están aquí 2 por k es la forma que tienen todos estos números donde el k es un número entero positivo si yo aquí agregar el 0 por ejemplo tendría que añadir una restricción adicional si yo aquí estuviese 0 1 2 y así sucesivamente si yo agregar el 0 a mi universo entonces yo tendría que agregar una condición aquí k pertenece a u y k es mayor que 0 porque aquí en este conjunto empieza de 2 y 2 por 0 me da 0 y 0 está en u así que hay que tener cuidado sobre todo en la forma de describirlo hay que estar pendiente de quien es el universo porque con solo haberle agregado algo aquí mi forma de describirlo cambia un poco ok entonces aquí lo una observación interesante es que un conjunto puede tener o una cantidad finita de términos como es en este caso o puede tener infinitos términos o infinitos elementos entonces y esa es la observación que vamos a hacer el conjunto a es finito porque tiene una cantidad finita finita de elementos de hecho cuántos tiene exactamente tiene exactamente nueve porque este es nueve al cuadrado entonces además tiene nueve elementos y esto último decir que el conjunto tiene nueve elementos lo vamos a escribir así esto significa que la cantidad de elementos de A son nueve y a esto se le llama cardinal o también simplemente el número de elementos de A eso por un lado por otro lado el conjunto B es infinito y pues en este caso el cardinal no lo definimos exactamente como infinito porque dentro de los propios infinitos hay como una especie de orden es decir y probablemente aquí no lo veamos pero si es de comentar que los la cantidad de números naturales por ejemplo la cantidad de números enteros si son infinitos pero de cierta manera son menor o son una cantidad menor que los que los números reales por decirlo así entonces esa es una discusión que probablemente vamos a definir luego o probablemente podemos hacer luego de que veamos relaciones y funciones porque si bien es cierto si consideramos este conjunto 1 2 3 4 y así hasta el infinito y consideramos este otro en el que yo le añado el 0 alguien perfectamente puede decir bueno este el D tiene más elementos porque tiene uno más que el de arriba alguien perfectamente puede pensar eso pero realmente no es así porque y la razón es la siguiente yo a este 0 puedo decir que es mi primer elemento a este 1 es mi segundo elemento este es el tercero este es el cuarto y así sucesivamente y vean que fue lo que hice acá prácticamente transformé estos del conjunto D en estos de aquí y estos de aquí son exactamente los de C así que técnicamente si son la misma cantidad aunque aquí hay un elemento que no está en el C pero siguen siendo la misma cantidad es bien interesante a la vez contradictorio pero definitivamente es una plática que quiebra cabezas por decirlo así y va a ser bastante interesante si tenemos el tiempo para discutirlo cuando veamos la parte de relaciones y funciones de por qué realmente estos dos conjuntos tienen la misma cantidad entre comillas de términos entonces por hoy creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya no nos ajusta el tiempo y y pues espero que tengan una buena tarde y vamos a continuar mañana y solo como comentario ya no vamos a tener interrupciones de 40 minutos como pudieron observar entonces es recomendable hacer la lectura de las secciones es permita para ser exacto la 2. permítame solo no estoy seguro si es de la 2.3 o la 2.4 si es de la 2.4 y 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 2.4 y 2.5 es recomendable hacer esa lectura para que los y los temas de de mañana sean más digeribles puesto que mañana vamos a utilizar específicamente notación de cuantificadores así que y hagamos la lectura a conciencia para no quedar perdidos mañana entonces así quedamos 2.4 y 2.5 listo tengan buen día y seguimos mañana buen día buenas tardes le go le go le go